Ya llegó el show, que tanto esperabas, este es el show, de las madreadas, que están de tarde, mañana y noche, para que escuches, en casa o noche, trayendo información bien importante, para que aprendas, y te deshacenes, Facebook, Youtube, y otras versiones, de plataformas, que ya conoces, y gastar las madreadas, gastar las madreadas, gastar las madreadas. Melba Cubas, nació y creció, en la ciudad de Chiclayo, Perú. Su pasión por la danza y la música, nace desde muy pequeña, a la edad de 4 años, lo que primero fue una actividad de recreación, luego se convertiría, en una pasión muy grande. A la edad de 6 años, Melba ganó su primer concurso de baile, y a los 8, ya pertenecía al elenco infantil de la danza, de la Asociación Cultural Taller de Arte Popular, Jampayec, en Chiclayo, Perú. Fue con esta institución, donde creció como bailarina, hasta lograr ser bailarina principal, con quienes también visitó distintas ciudades en Perú, y en Ecuador. A través de los años, Melba tuvo la dicha, de ganar diferentes concursos de baile, y fue parte de distintos eventos, a nivel nacional e internacional, que le dieron la oportunidad, de mejorar su baile. En el año 2008, junto con su familia, se traslada a Estados Unidos, buscando el sueño americano. Ella jamás pensó que podría seguir bailando fuera de su país, pero después de muchos sacrificios y de extrañar su pasión, en el año 2010, Melba obtuvo la fortuna de conocer otros peruanos en California, que fomentaban el folclor peruano fuera de su país. En este caso, fue el Centro Cultural Raíces Peruanas, en el cual se integra enseguida de conocerlos, ya que anhelaba mucho bailar y tener la oportunidad de apoyar en las tareas de representación del folclor peruano aquí, en el extranjero. También de manera individual, ha participado en infinidad de eventos en California, apoyando comunidades peruanas, también como otras organizaciones de otros países. Melba no solo ha representado a Perú con su baile, pero también se ha dado a la tarea de educar a otros con el mismo. Para ella, enseñar y compartir el folclor es algo muy importante, sobre todo educar a los niños y jóvenes que nacen en este país, para que se sientan representados y conectados con su cultura y sus raíces. En las palabras de ella, bailar folclor peruano es mi más grande pasión, y estoy muy feliz de llevar ya más de 20 años honrando este arte. Mi sueño es seguir bailando y representando a Perú y su cultura por todo lo alto. Así es Melba Cubas, una hermosa peruana que vive su cultura, su folclor y tradición en el corazón de Los Ángeles. ¡Bienvenida!